Caterina Lachens Caterina Lachens fue tan diversa como impresionante. Después de un viaje por Europa en stop y en motocicleta, se embarcó en su formación actoral, que incluyó estudios en el Conservatorio Nacional de París. Sus primeros pasos en el cine la llevaron a trabajar con renombrados directores como Jacques Delay y Nina Companez. Lachens demostró su versatilidad al interpretar una amplia gama de roles, desde comedias hasta dramas, y desde películas policiales hasta películas de aventuras. Caterina Lachens se destacó por su capacidad para dar vida a personajes diversos y complejos en la gran pantalla. Su talento la convirtió en una figura querida tanto en el cine como en el teatro. Su influencia perdurará en la memoria de quienes admiraron su trabajo. Además de su carrera en la actuación, Caterina Lachens también incursionó en la escultura y participó en varias exposiciones. Fue una presencia recurrente en la televisión francesa, y su aparición en la serie Scenes de Ménage la llevó a conquistar a nuevas generaciones de espectadores. Lamentablemente, Caterina Lachens nos dejó a la edad de 78 años el 27 de septiembre de 2023, debido a una batalla contra el cáncer. Su partida fue una pérdida significativa para el mundo del entretenimiento, pero su legado perdurará a través de su obra y su influencia en la industria. Si tienes alguna anécdota o recuerdo relacionado con Caterina Lachens, te invitamos a compartirlo en los comentarios. También puedes sugerir un video en su memoria o de otro famoso fallecido que admires. Caterina Lachens fue una actriz excepcional cuyo impacto en el cine francés sigue siendo innegable. Su versatilidad, su pasión por la actuación y su presencia en pantalla la convirtieron en una figura inolvidable. Recordemos y celebremos su vida y obra. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este homenaje a esta leyenda del cine francés.